Una de las tantas madres que mira nuestro programa es psicóloga. Su nombre es Roberta. Nos mandó un video y lo que ella dice es esto. Hola, me llamo Roberta. Soy psicóloga y mamá de tres hijos. El menor de ellos quedó sordo al nacer y es usuario de dos implantes cocleares. Fue muy difícil al principio encontrarle un diagnóstico, pero una vez que lo tuvimos, tomamos fuerza y nuestra decisión fue implantarlo. Al implantarlo, que tenía un año y cinco meses para el primer implante y dos años y ocho en el segundo implante, comenzamos las sesiones de terapia auditivo verbal. Ahí, cada semana aprendíamos los papás, los hermanos, las abuelas, diferentes estrategias para trabajar en casa en la estimulación auditivo verbal. Fue a jardín especial solamente seis meses porque después, una vez implantado, decidimos que vaya a una escuela común. No necesitó otra ayuda en la escuela más que sus terapias afuera, musicoterapia por momentos y apoyo escolar cuando lo necesita. Hoy, actualmente, empezó el primer año en secundario que lamentablemente por esta cuarentena lo está haciendo en casa. Por eso, aprovechamos otras situaciones que se dan para seguir estimulándolo. Nunca dejamos que él decaiga en la situación de ser el pobrecito, el que no puede. Siempre con la familia tratamos de estimularlo a que él haga cosas por él mismo. Que juegue los deportes que quiere, aunque a veces requiere cuidado, por ejemplo, en el fútbol, que son cosas de choque, que vaya a natación, aunque a veces en el agua no escuche, que se una a grupos de amigos y hace lo que llamamos una vida normal. Él mismo intenta cuidar sus procesadores porque desde chico nosotros tratamos de que así lo haga y es lo que me parece que está bueno porque, en definitiva, hay muchos momentos que los papás no estamos presentes para poder ayudarlo y es bueno que él pueda desenvolverse con eso sin la ayuda siempre de alguien al lado de él. Bueno, espero que cada uno de ustedes pueda aprovechar este tiempo en casa para sacar lo mejor de uno y de su familia. Les mando un beso y quédate en Zoom.